Si se calla el cantor, calla la vida Porque la vida, la vida es misma como un canto Si se calla el cantor, muere de espanto La esperanza, la luz y la alegría Si se calla el cantor, se quedan solos Los humildes colliones de los diarios Los hombreros del puerto se persinan Que habrá de luchar por sus salarios Si se calla el cantor, muere de espanto De que sirve la llosa sin el canto Debe cantarse luz sobre los campos Iluminando siempre lo de abajo Que no calle el cantor Porque el silencio cobarre a paño La maldad que oprimen No saben los cantores de aguas No cajaran jamás De frente al crimen Si se calla el cantor, calla el cantor La maldad, que no calle el cantor Noomy, no callalle sin el cantor Loslda Warriors, a tu luchar Que no hay una pena